Que sale con sabor agridulce Si, si sin duda, la verdad que si Como dije recién Con un golcito, pero bueno La verdad que no sirvió para lo que buscábamos Ahora, como se explica esto ¿Es el desgaste del viernes que se siente? ¿El cansancio? No, como dije recién también, ellos juegan el sábado Así que el desgaste Fue para los dos igual ¿Ganan un punto? ¿Pierden tres? Creo que Ganamos un punto, es importante no perder Más sabiendo que estamos visitantes Ahora se viene otro rival que es también difícil Que también juega el local el lunes que viene Si, si, va a ser un rival medio complicado Pero bueno, hay que venir a jugar ¿Qué implicación tenés al bajón de la segunda parte? O al mérito de Racing que lo superó No, no, la verdad que no sé Como dije recién, pudo repetir Hubo un cambio en el segundo tiempo Que la verdad que todavía no nos damos cuenta Mañana vamos a pensar que fue lo que pasó No, porque casi no generaron nada en el complemento Diciendo que tenían un jugador más Exactamente, eso fue lo que sucedió Pero bueno, como dije recién Mañana, en estos días que tenemos Para entrenar, a tratar de solucionar esos problemas